bienvenidos a los resultados de costa rica es 18 de octubre del 2022 primer premio 82 segundo premio 39 tercer premio 86 ¿quieres ser el próximo en ganar? pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación videos con resultados anteriores ¡Gracias! ¡Gracias!